de la ciudad de la ciudad de Cuentacuentos de Radio El Salvador presenta un cuento original escrito por Isabel Barrientos. Adaptación, Claudia Sosa. Producción, Radio El Salvador. Realización, Cristian Vázquez. Dirección, Luis Coto. Hoy presentamos, De Quetzal a Torogós. En la calma que nos ofrece la naturaleza. Y por cosa del destino, Martina, una golondrina chapina, quiso degustar del néctar y de la delicadeza de una flor allá arriba en el volcán de San Salvador. Soy Martina, una linda golondrina chapina. Me encuentro saboreando un exquisito manjar. Me encantan las flores de volcán. Hay una gran variedad. Pero ¿qué estoy viendo? Me parece que entre las ramas veo a un quetzal de belleza un tanto singular. Me acercaré para poder saludarlo. En pleno vuelo y desde el aire pregunta. Dígame, señor quetzal, ¿qué hace en tierra salvadoreña? Con curiosidad y duda, también pregunta. Y dígame, por favor, ¿quién le rapó la cresta? ¿Y quién le cortó la cola? Lo que han hecho con usted es algo muy atroz. No, señorita golondrina. Usted necesita una revisión en la retina. No soy un quetzal. Soy Juan, un ejemplar de terobús. Discúlpeme, por favor. Tiene toda la razón. Es que por un momento creí ver en usted un quetzal que es de Guatemala, el rey de las aves y nuestra ave nacional. Yo aquí también soy el ave nacional y gozo de mucha estima. Y aunque muy poco me ven la cara, me nombran en el carbonero, una famosa canción de Pancho Lara. Respondió orgulloso Juan el torogós. Sin embargo, aunque los quetzales y los torogoces somos aves de apariencia tan diferente, existe un relato ancestral olvidado por la historia, que hoy me gustaría traer a la memoria. Se trata de un suceso extraordinario ocurrido en el pasado. Un hecho que pocos conocen, pero que al escucharlo a todos dejará asombrados. Respondió Juan el torogós. Cuenta la leyenda que este era un cerro donde vivían muchos quetzales. A tal grado que su nombre en náhuatl era Quesaltepec, que traducido al español quiere decir el cerro de los quetzales. ¡Ah! Igual que en Guatemala. Pues allá tenemos un lugar llamado Quesaltenango, que traducido al español quiere decir la muralla de los quetzales. Interrumpe Martina, la golondrina chapina. Y ahí en medio de los bosques y matorrales, siguen viviendo nuestros hermosos quetzales. Pues como le contaba, esa era tierra de quetzales, y eso fue mucho antes de que sembraran los cafetales. Dicen que empezaron los temblores, asustando a las aves y animales, pues hacían tanto ruido como potentes tambores. Después se escucharon retumbos por diferentes rumbos. Luego los sorprendió una explosión y después se vino la erupción. Con piedras, llamas y ceniza crearon una gran devastación. Muchas aves y animales lograron escapar, volando y corriendo a toda velocidad. Hasta llegar a un gran valle donde ahora se encuentra esta ciudad. ¡Ah! ¡Qué miedo! Dijo Martina, la golondrina chapina. Cuentan que los que más sufrieron fueron los quetzales. Por sus inmensas colas y sus adornados plumajes, se enredaron en las ramas de los árboles de aquellos incendiados parajes. También cuentan que los que lograron salvarse, tenían sus crestas quemadas y sus colas cortadas. Quedándose solamente en dos varitas y dos plumitas que parecen pegadas. Y fue así como los quetzales de esa zona hicieron esa transformación, que ahora llaman mutación. Y que ocurre después de esa gran erupción. Fue entonces que una nueva especie de ave surgió, sin cresta ni largos plumajes. Y esos verdes paisajes pobló una especie de plumas cortas y vistosas, cuyo vuelo es muy veloz. Se trata del torogos. Como pueden ver, la naturaleza ha sido sabia y a los torogoses, además de belleza, nos dotó de agilidad. Por si nuevamente nos toca escapar, a la ciudad o a los bosques aledaños, para que no suframos tanto daño. Unas palomitas se habían sumado a la conversación y tan pronto como pudieron, dieron su opinión. Señor torogos, ¿entonces es usted un quetzal disfrazado? No, palomita. Soy Juan el torogos. ¿Es que acaso mi dulce canto no lo han escuchado? Dicen que los quetzales ya no vienen por estos lados, y solo habitan en algunos puntos ronderizos y en grandes acantilados. Sí, también dicen que los quetzales no les gusta vivir en el cautiverio, y yo comparto ese criterio. Pues a mí también me gusta la libertad y el sonido de la soledad. Además, me gusta disfrutar del sol, de las gotas de lluvia, y disfrutar de la neblina, esa gris felicidad que los cerros nunca terminan. Escuché que usted tiene el nombramiento legal de ser el ave nacional. Dicen que existe una gran industria que lleva su nombre y que es muy especial, pues inmortaliza en bronce cada distinción y cada evento para volver inolvidable ese momento. Señor torogos. Interroga Martina, la golondina chapina. ¿Y usted cree que son suficientes las distinciones que en este país le han otorgado? Pues como les contaba, en la capital se ha construido un redondel. Y aunque lleva el nombre de un distinguido monseñor, muchos no le llaman como ese gran señor. Más bien, la gente dice a viva voz, ese es el redondel del toro voz. Señor, en Guatemala nuestra moneda tiene un nombre muy especial, y es el de nuestro querido y respetado Quetzal. Yo también he tenido mis aspiraciones en ese sentido, pero de los salvadoreños nunca he sido correspondido. En estos últimos años he llegado a pensar que la condecoración más distinguida que me podrían otorgar sería que proclamaran reserva protegida a esta zona del volcán. Y así como los pericos también tienen su parte, los torogoses tuviéramos nuestra parte. ¿Cómo le gustaría que fuera? ¡Ah, que me encantaría que en la entrada hubiera un rótulo bien pintado con mi foto, de frente o de costado! Para que la gente al pasar me mirara en esa elegante pose y respetuosamente dijera, ¡Esta es tierra de torogoces! Señor torogos, ¡qué gusto haberlo conocido! Y que de sus historias, sus gustos y sus metas me haya compartido. Perdóneme por bruscamente haberme acercado, pues por un momento creí haberlo asustado, pero no pude detenerme al encontrar en este salvadoreño paraje a un personaje con tan precioso traje. Regreso a Guatemala con la alegría de haber compartido con un torogos, de haber escuchado su suave canto, que más parece un gemido de un ser tan especial, que entre las montañas vive escondido. Señorita Golondrina Chapina, yo quisiera desearle un buen viaje, y que muy pronto regrese a este solidario paraje, dijo el torogos. Quiero que cuente en su tierra que el Salvador fue morada de quetzales, con las mismas raíces ancestrales, que los torogoces vivimos entre las montañas y los cafetales, y que todavía se escuchan nuestros cantos y gemidos, aún en los lugares más escondidos. Adiós Martina, ha sido un gusto poder hablar con usted. ¡Adiós! ¡Adiós! Y así cada uno se dirigió a su lugar favorito en la vegetación de su país. Martina la Golondrina lleva la misión de difundir lo aprendido sobre el origen del torogos en esta tierra del Salvador. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!